Música 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 Oye que onda con este vato man? El vato es el que dice El que dice el vato El vato dijo que no hiciéramos mira aquí ¿me entiendes? No me va a echar... Tu vas a echar como se arregla este jale de volada Picho 2x3 de volada Despidiendo esta letra When I speak, mi jale penetra But then again, mi jale es la neta Por seguro ya estuvo con esta Vida en la pobreza desde jóvenes Bien grifos, varios años después somos los mismos Pocos pero locos, menos pero buenos Sangre fría se te cuida Ronda y cejas, la salida de la grifa Amarillo, verdecita, mi ruca me necesita I'm dope, I've been a zone, with a broken corazón Ain't no love in the street, fucks up with me I stand slow and keep A saber, hablándole al cardenal Te va a llevar la chingada Policías me has pagado Saludado es muy valiente con los narcotraficantes Sí, a ver cómo te va a ir a ti, cabrón Cabrón, cabrón Cabrón, 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 cabrón A little vocal, local, never hesitate to blast Evil was thy ways and wicked was my path But now it's high class S and a K for the 2000 trades So you ask best away, cause we here for the stay Real motherfuckers to the top, be the way We didn't make guns and we bought the paper chains No love, that's why we up in the streets No love, for the haters to beat No love, that's what we rank in the beat Motherfuckers tryna rhyme, but their clothes is weak Hold up, that's why we packin' a groan So what, we feelin' a deck with our song Now what, we got you up in the zone Thinkin' you really alive, but your bitches is gone Now what, we got you up in the zone